Con demasiada frecuencia contamos historias de monjas que caen bajo la mirada malévola de la Roma modernista. Estas monjas, casi siempre, son monjas tradicionales, dedicadas a los carismas tradicionales de su orden, expresados a través de los siglos hasta después del Concilio Vaticano II. A partir de entonces, las monjas fueron obligadas a usar trajes de pantalón y otras prendas modernas, abandonando sus vestimentas religiosas y sumergiéndose en el mundo para sembrar confusión. Esto es particularmente cierto para las monjas contemplativas. Roma ha demostrado durante décadas una especie de desprecio por las monjas contemplativas, un desprecio que se ha vuelto particularmente evidente bajo el pontificado de Francisco. Sin embargo, sus predecesores también tomaron medidas similares, aunque con menos fervor y determinación. Hoy tenemos otra historia similar, pero con un giro. Para aquellos que estén interesados en profundizar más en esta historia, ya he realizado un video sobre este tema, que encontraréis al final. Los invito a verlo para tener una visión más completa y detallada de los hechos y comprender mejor el contexto y los desafíos que enfrentaron estas monjas. Hace dos años, el mismo día en que se publicó este video, Al lo subtituló, Las clarizas traen nueva vida a un monasterio abandonado en el norte de España. El centenario convento cerró sus puertas hace 18 años por falta de vocaciones, pero hoy las clarizas han vuelto. El sitio católico de Al, uno de los más populares, ha celebrado con razón la historia de un convento resucitado por monjas tradicionales. Estas monjas, como descubrirás, son verdaderamente tradicionales. La comunidad está formada por cinco jóvenes monjas y una monja de 99 años, todas ellas del monasterio de Bado, en la vecina localidad de Burgos. La historia de este monasterio se remonta al año 1296. Se sucedieron generaciones hasta el año 2003 cuando, quedando solo nueve monjas, se trasladaron al monasterio de San Antonio de Victoria, cerrando así el convento de Orduña hasta que en octubre de 2020 se convirtieron en las nuevas integrantes del El Monasterio. La comunidad ha llegado. La hermana Miriam, una de las clarizas de la comunidad, le dice a Al, encontramos el monasterio en buenas condiciones. Un ordonés se encargó de visitarlo, limpiarlo y revisarlos a su lejos. Había zonas del monasterio en buenas condiciones para vivir y otras donde había cosas que reconstruir. La acogida de los lugareños fue extraordinaria. Es una ciudad con un profundo espíritu religioso y un gran amor por las monjas de Santa Chiara, presentes en la ciudad desde hace 422 años. Toda la comunidad dio su tiempo y cariño para que esta comunidad de clarizas regresara y llenara sus corazones. Las monjas han reactivado antiguas tradiciones locales vinculadas al convento, incluida la producción de dulces para vender a los lugareños, especialidades culturales muy apreciadas como los donuts y otras delicias. Jóvenes vinieron desde cientos de kilómetros para ayudar a restaurar el convento. La pequeña comunidad de monjas mostraba todos los signos de vitalidad y todo parecía ir bien. Dos años después, el Bilbao Herald tituló El escándalo del obispo escomulgado y las clarizas. Las monjas se encontraron, como era de esperar, en una disputa inmobiliaria con el obispo y, por supuesto, con Roma. Resultó que el convento que ocupaban era muy valioso. Esta disputa llevó a las monjas a rechazar a su obispo y ponerse del lado de un obispo de la línea cedevacantista de THUC. Sí, las monjas abrazaron el cedevacantismo. En dos años pasó de ser un convento tradicional aliado de la iglesia de y de órdenes coexistentes en la iglesia al cedevacantismo. El cedevacantismo es una posición teológica dentro del catolicismo de que el papa actual, y a veces incluso sus predecesores recientes, no son papas verdaderos y legítimos. El término cedevacantismo proviene del latín cedevacante, que significa asiento vacante, en referencia a la silla de Saint Pierre. Los cedevacantistas creen que el asiento papal está vacante debido a herejía o desviaciones doctrinales de los papas modernos, particularmente desde el Concilio Vaticano II. Los cedevacantistas creen que los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II han comprometido la verdadera fe católica, llevando a la iglesia por un camino modernista en desacuerdo con las enseñanzas tradicionales. Argumentan que los papas posconciliares, comenzando con Juan XXIII o Pablo VI, promulgaron herejías y, por lo tanto, perdieron su autoridad legítima como sucesores de San Pedro. Esta posición lleva a los cedevacantistas a rechazar la autoridad del actual papa y de los obispos en comunión con él, creando a menudo comunidades distintas que buscan mantener la pureza de la fe católica tradicional. Sin embargo, el cedevacantismo no es una posición unitaria, existen diferentes variaciones y matices dentro de este movimiento. Algunos cedevacantistas sólo reconocen a los papas hasta Pío XII, mientras que otros tienen opiniones diferentes sobre el último papa legítimo. El movimiento cedevacantista es relativamente pequeño dentro de la iglesia católica, pero ha ganado cierta visibilidad debido a su fuerte crítica a las reformas posconciliares y su énfasis en la necesidad de mantener la tradición. Las comunidades cedevacantistas suelen celebrar misas según el rito tridentino y se adhieren estrictamente a las enseñanzas preconciliares. Dicho esto, su nuevo obispo es un personaje especial. El artículo adopta un tono burlón en su descripción, intentando claramente socavar su autoridad y credibilidad. Esto sería inaceptable si no fuera porque es un obispo cedevacantista, así que por supuesto que lo harán. Nunca se permitirá ninguna hipótesis alternativa sobre el estado de la iglesia y la crisis de la iglesia. Y lo digo como alguien que no es cedevacantista, pero que reconoce que sus sagradas órdenes son válidas. Esta decisión de las clarizas de abandonar la iglesia católica sorprendió a muchos, pero no a todos. En abril de 2024, la diócesis de Burgos ya había abierto una causa contra las monjas. Las monjas no abrieron las puertas ni a los representantes de la diócesis ni a los fieles que acudieron al convento para celebrar una misa privada. Según imágenes publicadas por el convento, Pablo de Rojas Sánchez Franco, el obispo sismático escomulgado en 2019 se había erigido como papa de las clarizas de vado. Estas monjas, arriesgándose a la excomunión, se sumergieron en una tendencia económica que sorprendió a muchos. Detrás de este sisma se esconde un importante componente económico, la fallida venta del convento de Orduña. Este edificio fue abandonado en 2002 y en 2020 las clarizas de vado acordaron adquirirlo por 1,2 millones de euros. Aportaron 100.000 euros en pagos semestrales de 75.000 euros, pero nunca concretaron el pago. La falta de pago dio lugar a la rescisión del contrato, pero las monjas no aceptaron y llevaron a su congregación a los tribunales. En marzo de 2024, Sor Isabelle declaró que tenía un benefactor dispuesto a comprar el monasterio y revenderlo a las monjas de vado, financiado con la venta de otro monasterio en Darío. La historia de las clarizas de vado representa un caso emblemático de las tensiones entre la tradición y las autoridades eclesiásticas modernas. Las monjas, al tratar de mantener su identidad tradicional, se encontraron en un conflicto económico e ideológico con la diócesis y Roma. Su decisión de abrazar el cedevacantismo fue una elección drástica, pero comprensible dada la presión y las dificultades que enfrentaron. Invito a todos a reflexionar sobre esta historia y considerar el papel de las comunidades religiosas tradicionales en la iglesia hoy. Es importante orar por estas monjas y por todos aquellos que se encuentran en situaciones similares. La crisis de la iglesia es compleja y requiere discernimiento y comprensión por parte de todos los fieles. Déjame saber lo que piensas sobre esta historia en los comentarios. ¿Les sorprende que después de 11 años de pontificado de Francisco, un grupo de monjas finalmente se vea empujado hacia el cedevacantismo? ¿Esperabas que esto sucediera antes? Si te gustó el video comenta amén. Que Dios te bendiga.